A la puerta de 1, 2, 3, Tiempo Esto es el doble tempo, Jano ¿Partí vos? Fíjate, partí tiempo Abasto yo Ya, ya, ya ¡CRETE! Esto no me hables de Instagram Que justo en este mismo momento veo tu nombre como uno de mis fans Como uno de mis fans Después de esto pierdo, gano el dinero y te invito a un restaurante Pero mamabicho usted no puede Vio mi hermanito que a usted todo le duele ¿Qué hace acá, Conor McGregor? Se puso toda la barba para esconderse de nadie huele Claro que me comí una gran paliza Eso es lo que promete Pero solamente me sacó una sonrisa Habla de desmayarse el pana Tu polula es la que se desmaya cuando te ves la cara en la mañana Y tú de verdad es que te crees galán Tú a tu hijo le vas a enseñar cómo va a hacer el pan Porque haría un padre como la mierda Le enseñaste cabrón chico a trabajar para que desde chico te mantenga No me diga lo mismo que seis homosexual Conta que no te metais con mi pico esa hueá me da igual Hermano, es una cosa lógica Ya perdiste más suerte para las promes Abueo no Vos no sabes nada Yo pesco una embarazada Aprieto, aprieto el feto Y hago mayonesa concentrada Oye El batado le dejo su talento Pero yo lo voy a reventar Explícame cómo Chucha se va a suicidar ¿Dónde hay visto una cuerda que lo puede aguantar? Se apoya Salió tan buena De verdad es mi hermano ¿Y qué pasa con la muerte? De verdad que no tienes suerte El calma no se sana pana Solo esperas que no llegue fuerte De verdad que tú pierdes el combate Y por eso es que hoy día yo te pego un guate No mentira, te pego un pape Vine a hacer fripa que Gasparín quedara como tomate Cántate este guatón, cachate este guatón ¡Ay! Hay que hacer rap serio El Blast es el único que dijo Sí tiene la razón ¡Ay, sí! Tiene la razón Pero también hay un divertido Que es parte de la votación Es lo que se trata Yo a ti te digo Matafaka En estos momentos yo voy aquí A ganarle el vaca Porque lamentablemente es una maraca Rap con R de evolución Tu rap con R de rata ¡Vamos! Pero cabrón Tú no te das cuenta Que estos terminan mal En delante Escucha un orgasmo Primero juego que se amplía El futuro del rival Veo Galderón Vos no seáis pajero Vení a hablarme de ese cabrón Ese huevo no fue un pionero Pa que veáis que tú fuiste la moda El pasajero Yo estaba vacilando con el general Y con DJ Playero Pero Wisin ya llega y te gana Por eso te dice que pasa Como que eres rap y encima tu hermana Tú sabes que yo a ti te gano Ya te Tengo que matar una historia ¡Diano! ¡Papi! Hoy ya yo vengo con destreza ¡Chupa la cabeza! ¡Me sigo a pecar a calado el fútbol! ¡Parece que mi victoria no es la única sorpresa! ¡Papi! ¡Son 30 lucas perdidas! ¡Y esas 30 lucas tú las inviertes en comida! ¡Es evidente! ¡McDonald's, Burger King! ¡Y lo siguiente! ¡Mamito! ¿Qué pasa? Si tú sabes de la hecha Es la pista más charcha que un comunista que dolara a la derecha ¡Ohhh! ¡Mamito, hermano! Viste que tú solo finges Tú dicen viva Stalin, papi Pero después le rezáis a Hitler ¡Ohhh! ¡Vien tú, del Quique, tienes las ñatas! ¡Cagaste, yo tengo la plata! ¡Ohhh! 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 ¡Tu mamá le ató la pata y sale un beso al payaso! ¡Mamito! ¡Ay, pero qué pasó con tus estructuras! Se quedó pegado puro pensando en la tula Viste la guiñose opaco Buena por mi licu haciendo cosplay en la Juntotaku Dime papi qué es lo que es cabrón Hoy día te gana el demente Aquí en la quinta, lo mismo de siempre Hoy día hay emergencia para el emergente ¡Ohhh! A ver si la pillan ¡Ja! Soy leal con todos mis panas! Le hago la segunda en los dramas Así que no veas hablar esa hueá, estoy con efecto marihuana Tú sabes hermano mío, te canto como corresponde Este Jorge MC se hubiera nacido en la Conde Tu sabes de que en esto de la música compara el canto desde crío Ganarme de verdad a mí, ese viene siendo tu peor desafío Hermano, de verdad lo juro que conmigo tú te estás buscando un lío Tú te llamas Andy, si estás en mi barrio te recomiendo un gandifío Yo tengo muchas cosas que yo tengo que rapear Tú eres un Andy, eres un juguete que aquí vas a aparentar Si hablamos de Andy tú eres un juguete y puedo wearlo cada rato Y a tu madre yo le pongo mi nombre en sus zapatos Tú sabes boca que lo arruino, yo tengo estilo que es muy fino Tú sabes que los asesinos, dirí que al mente te deprimo Ya este gordito yo creo que la otra vez lo vi en una peli El gordito que quería coleccionar a todas las cuentas de los Teddy ¡Una mía! Por acá me hablen la guerra, pero cagaste perrito, soy el negro piñera ¡Una mía! 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 Estamos acá rapeando luego demasiado grande Vos no vengáis a pegarte el show Serís una muñeca rusa fusionada con un bow ¡Una mía! ¡Una mía! ¡Una mía! ¡Una mía! ¿De quién me habla usted? ¿Se estáis pasando viola? ¿El hijo Bachelet? ¡Una mía! ¡Una mía! ¡Una mía! ¿Qué mía lo hace Sheymour con Quique Neira? ¡Una mía! 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 Los panas siempre estando tranquilos Puedes hacer que sea de día, de noche En un segundo ¿Por qué? Porque tú eres la bola del mundo De verdad va negro Y tú estás diciendo que somos los hombres de negro Porque somos mafiosos Como corresponde Hombres de negro Pero a vos un negro te hizo hombre Y tú fuiste una persona demasiado mala El Pancho fue una persona La cual mató a muchas personas con las balas Y por su maldad Se fue para el infierno El diablo te vio la cara Y con las putas al lado izquierdo Que lo que pasa en el freestyle Buenas tomates viniste con cosplay de Blaine Yo estoy mal entendiendo Que yo te mato hermano Lo irrepetito y no hay replay ¿Qué estás dando este cabrón acá en la calleja? Este weón de verdad Que contra el enzimate no es casa compleja ¿Qué mierda dice este weón? No aprendiste la moraleja Él tiene un mensaje siempre disfrazado Con palabras complejas ¿Qué paseo? Anda a decirle eso a los que trabajan en el timoteo Chupale el instrumental No andas vestido como maraca Pero te comportas como tal Eso no es metal Eso es música de los 2000 Viste que eri un Gil Hueta De verdad mi hermano que este to' lo prende Yo escucho Judas Priest Hill O Iron Maiden Ya Lo toca con el Hawker Pero cabrón acá yo estoy tranquilo Porque mi traficante se llama José Volpa Bayamón cabrón Hawker un kilo ¿Qué carajo me está hablando este mi hermano? De verdad que soy un colombiano Que movemos los gramos Entramos y matamos Me cago en el morbo No dice lo mismo con un fierro en el ano Yo de verdad hermano mío Aquí yo siempre te destrozo Con la música del barrio Por supuesto aquí te acoso Yo demuestro que soy poderoso Contigo no puedo contar chistes Si tú no tienes nada de chistoso Papi ¿Qué estás hablando? Tú sabes por qué vos no aguantas cojo Tú sabes por qué no estoy en los bloques Porque el bloque yo los armo Y los desarmo a mi antojo No, pero mi hermano Tú que estás hablando Si tú solo vienes acá en contrabando Y yo acá te estoy ganando ¿Vos te gusta tan dura Que los fierros los encontráis blandos? Espera, espera, espera Este no puede tener joya en el cuello Porque no tiene solo cupapulsera Talento de primera, de prospera Gordito, muy bueno, pero era Muchos critican mis temas Y después me van a pedir los remix Tú sabes que cristaliando Yo renazco como Fenix De luna a luna y fumamos Como el oso Teddy Estamos ganando a Ed, Ed y Eddy De verdad hermano Yo es la última Yo llevo el rap en la conciencia Para que te des cuenta hermano Que esta es la evidencia Llevo el rap en la conciencia A tu madre la mate Con mis bichulas Que no me tienen paciencia Es de verdad mi hermano Que yo soy un cabrón Que viene a matar a este maraco En la improvisación Vos te juntáis con el tonjero Y después van a hacerse las pajas Con un póster de Tom Jones Mira papi Acá tu sabes Ya tengo la clave Soy el nigga verdadero Yo si soy el real rapero Pati Maldonado Tuve un hijo Que salio punk y pastero Te lo que hace chiste Bota el tío conchetumare Que hoy día yo vine a ganar esta weá Como allá afuera Me dijo el RK Ahora vamos a ver quién es César de verdad Cállate weón mejor Haceme un coro Anda para allá y te encontrará Ya todos estos buenos choros De verdad que tú solo eres un hijo de perra El plato favorito de su país El aire con tierra Pero de verdad que si Asesino en serio Vamos quisiera decirte Que debes bajar de peso Para que te des cuenta De que en el rap lo hago leso De puesto de que yo tengo el criterio Este bueno haciendo dieta Ya vos cabros Pónganse serio Ya más También te gritan mi compadre Te gritan mi compadre Te dicen Vírate pelo feo Conchetumare A mi no hay nadie que me pare De la época de Spotify Y yo de la época de Ares Es que si perfecto Lo que me parece recién Yo vivo con mi madre Y con tu madre también Exacto Mi madre en su pieza Y la tuya en mi cuarto Mentira hermano No te copio mi hermanito Vos sos el bananero Y me chupan la bola Digo le dio vergüenza A no besa en su carazón La weá forma ¿Qué mierda dijiste vos? Si el encima te partió Vos no eris Messi Eres Samuel Eto'o Este es de los weones Que dicen tranquila en John Wayne No, papá yo te digo Cagaste John Wayne Let's play Porque acá llegó Clint Eastwood Después de un espectro Pero no hay ningún weón Bueno la Red Bull La Red Bull del Copolicán Será un desierto ¿O acaso no es cierto? Y si voy yo Fijo está lleno el concierto Entro al mercado Aquí soy astuto No puedes conmigo Aquí te ejecuto Claro que te ejecuto Tú en la cama Eres como a Gallo en la Serena Dura dos minutos Hacerlo de esta forma De verdad que este tipo no pudo Por eso contra mí te quedas mudo FZ se llama este testarudo ¿Saben por qué? Porque está bastante feo el pancudo Ey, viva cabrón Tú estás acá cagado en la cabeza No entendís que el karma le llega Que no le interesa Hoy día me cago aquí En tu mensaje Y en tu pereza Dime que hizo África Para merecer la pobreza Cállate negro, Juliado Vos nunca has sido bello Me cago en vos y en tu sello Todo Pedro Ruminón Tiene su Felipe Abel Papi cabrón Tú sabes que yo tengo el sabor No me hables de morbo mamón Que yo me culeo caladre Y mientras más lao mejor Ey, lamentablemente Ojo no Vos no sabes nada Este se ha comido una culeada Caldado de ella Yo tengo la axila más depilada Ojo profe de religión Hermano, profe de religión Hermano, pero si este es tan weón Y más encima de filosofía del weón Me ronca Le preguntaron de Platón Y me hablo de Bob Esponja Me cago cabrón Porque tú eres un maricón A mí sí me duele la pata mala Pero soy un hombre Que aprende a vivir con el dolor Él no le gustan los problemas Él no es sincero Él la violencia La cara no la agarra Piensa que hacerle la segunda A un compañero Es que le pegue Mientras el weón le hace barra Cada uno tiene Salido yo cerca de la tuerca Guate un culiao Vos no seas santa No es que haya salido Chueca la tuerca Este guatón culiao Se trajo todas las llantas Me ponen a batallar con este crío Y quieren que siga Pónganse vio Si ya está todo partido Es como poner a Hitler a pasear En medio de un campo de judío No es la última Yo soy chileno como los porotos Tú sabes hermano mío Aquí nunca me equivoco Tú sabes que exploto No hablemos de Asia Ibas hacia las victorias Y perdiste con nosotros Yo no canto con el podcast Hablando cosas personales Porque hablar de cosas intelectuales No le sale Es como si a tu novia Me la encontraran vaquerano Y le viera el trasero Y le dijera Vaqueano Mi hermano ahora es para los flighters Mi brother piro la gansolla Ahora están los foodfighters Viste que estáis equivocado Culeado Ahorita chico Que tu mamá te tuvo Y el choro le queda apretado Que queman el Amazonas Pa' hablar de rayitas Pregúntale a Maradona Esa mierda yo no lanzo Y vos Calais el ganso Cállate abuelo nao Vos solo fuiste un fracasado En la pista Vos no sois demonio penquista Es que esta penca Te tiene endemoniado Si me critica la vestimenta Si yo no me visto mal Pantalones de mi talla Por elón de mi talla Me visto normal Esa hueá me fastidia Pero si critican mi ropa Eso demuestra tus envidias Ojo con delirio de grandeza Que me dice el SZ Debería cambiarse el nombre Por ese hueta Ay ese o ese Se está quemando la biblioteca Ay El Saturno El anillo de Saturno Y tu te crees El mejor del mundo Pero tu bolola Así que la mujer más gorda del mundo Tanto así que la vistieron de plomo E hizo del elefante Jumbo Claro que se están durmiendo los camarones Eso es evidente Y claro que yo lo hago excelente Pero voy a humillarte Al frente de toda la gente Camarón que duerme Se lo lleva la corriente Semana quiero hacer una propietaja al jurado De verdad estar equivocado Como se lo cuyo ponerme Con estos socios compras Estoy volado JN2 Versus 2 guatones culiados Y así ¿Quieres que no le digas Que el chancho está tirado? Manos que criticáis a los guatones Que criticáis a los guatones Pues porque los cuicos tienen plata Para hacerse liposucciones Nooo Para hacerse liposucciones ¡Deducta el culo con millones! Nooo Manos claro que me andáis pidiendo postres Y tu novio me da las pelis Pero de porno Tú sabes rapeando Tú eres Vegeta No Tú te pareces a su planeta Cállate Eso es lo que pasa man Te lo voy a contestar Que no dejo de ganar Y los guatones como vos No dejan de tratar Nooo Ah bueno nao Vos crees que ser homosexual Es un insulto brother Que te jode Que te folle No soy viejo lesbiano Curioso joven Nooo Poder caminar bien Para hacer bien real Yo camino como la wea Pero a tu polola me la engancho igual Tu sabes hermano De verdad para ser bien sincero Antes de criticar la forma Que yo camino Mirate a la cara primero Claro que destruye Namekusein Pero yo rimando Te digo tu fin Buena rima Tírate novato Para ustedes divertidos A mi me mata Consolar a Sobaco No hermano De verdad De que eso no es una moraleja Pensé que habían pasado de moda Las rimas sexuales Y de las viejas Yo a vos te paso por el pico Soy tan enano Que hasta yo puedo decirte chico Si Pero Scooby testifica Pa que vean los caras Que vos me chupais la pica Y ese huevo no esta tan para cagar Que como en 30 segundos Me copia la caminada Da un bastante come Tu eres un monje guatón Y más encima maraco Dijo Mamá Madre monje Porque con este cuerpo Estoy dao pal celibato Bien ¿Qué pasa? Y te dao pal que la gente lo crea Yo de verdad que tengo muchas ideas Sacos hueas Tú eres un perkin culiao Pero yo soy un perkin culiao Que a un perkin culiao lo paquea Bien Dime qué pasó, cabrón, acaso te dolió tu ego, desde luego, por la calle Alpacachú, llegó la nueva dueña del pueblo. Agüeonao, doblemente agüeonao, chupa la coloma, chupa la cabezona, no habléis de vuelo duro que yo soy Maradona. Y pa' esa hueá, pa' eso debería parar acá, nosotros hace tiempo que andamos haciendo rap, antes de que vos te creyeras en un homúnculo de Big Black. Tú eres perfecto, de verdad, hermano mío, me parece perfecto, la situación de copa, de verdad, no hay defecto, yo no camino correcto, pero tu cara es más rara que cayó animando, batalla de maestro. Copa está distinta, claro, mi hermano, pero tú sabes que me conocen, soy eljano, el rap lo tomo como trabajo, el fuso se inyecta, yo solamente veo tetas pa' arriba y pa' abajo. Papi, estos son el torbo, hoy día vuelve el rey del morbo, soy hijo de puta, así que apunta, más rico que todas las nenas que se han comido juntas. No le des tanto el corte, que hablas de polo si tu cara es más raro que un camello en el polo norte. No le des el corte, que yo soy más brígido que Corea del Norte. ¿Qué carajo haces? Ustedes son unos fracasados, yo soy un morbozo recullado, agüedonado, vos pensáis que yo vine disfrazado, que viniste disfrazado, que no me merece el título.